Amén mis hermanos, vamos a leer, dice la palabra de Dios en el libro, la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, dice el capítulo 3 en el verso 15, dice y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice la palabra en también la carta segunda de Pedro en el capítulo 1, dice el verso 21, porque ninguna, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y luego esa misma palabra en el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 4, dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es, mis hermanos, la palabra de Dios. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo, cuando enseñaba a los discípulos sobre los mandamientos, estatutos o la ley de Dios, les decía que los diez mandamientos podían ser resumidos en dos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente. Dice, segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí estaba el resumen de lo que pudieran ser los mandamientos, la ley, los estatutos de Dios. Y en pocas palabras, mis hermanos, el Señor Jesús estaba estableciendo cuáles eran las dos cosas prioritarias para nosotros agradar al Señor. Y en cierto modo, podemos decir que la revelación detrás de la revelación, valga la redundancia, es que si en verdad tú amas a tu prójimo, pues los demás mandamientos de la lista, de esa lista de los diez, pues vendrán como un resultado de poder en práctica ese gran mandamiento después de amar a Dios por encima de todas las cosas, que es amar a tu prójimo. Es decir, que si yo verdaderamente amo a mi prójimo, pues con toda seguridad que yo nunca pensaría en violar los demás mandamientos sobre mi hermano. Yo nunca les robaría. Yo nunca calumniaría a mi hermano. Yo nunca le mentiría a mi hermano. Yo nunca codiciaría a la mujer de mi hermano. En fin, si yo tengo amor por mi hermano, pues yo no haría nada para dañarle, no haría nada para perjudicarle. Fíjense que Dios en los mismos mandamientos que agradan a él, cuando nosotros vemos después de amar a Dios por encima de todas las cosas, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, el mismo Dios, los estatutos, las leyes que a Dios le agradan y que a él le hacen bien, van en, procuran, procuran el cuidado, el bien de nosotros mismos los hombres y de la relación entre nosotros como hermanos. O sea, los mandamientos que agradan a Dios es cuando nosotros, entre nosotros, nos amamos y nos llevamos bien. Todo pecado es primera ofensa contra Dios. Cuando le miento al hermano, ofende a Dios porque no le agrada a Dios la mentira, pero lo ofende también porque, como todo buen padre, ¿cómo se siente uno lo que ya tenemos hijos, lo que tenemos más de uno? Cuando vemos a nuestros hijos faltarse, cuando vemos que entre ellos se pelean, se agreden y, ¿cómo se siente un padre? Es lo mismo. Siempre he dicho, mis hermanos, que si quisiera uno entender un poquito mayor profundidad, el obrar de Dios para con nosotros, la voluntad de Dios, cuáles cosas agradan a Dios, de las que hacemos para con él, cuáles no, pues yo creo que una de las mejores cosas que Dios ha creado es la relación de nosotros los padres con los hijos. Basta ver cada cosa que usted le encomienda a un hijo, cada cosa que usted espera de su hijo, cómo usted se siente dependiendo de cómo su hijo actúa, cómo usted se siente del actuar y la relación entre los mismos hijos. Y por eso, la palabra de Dios que es tremenda, el Señor Jesús resume la palabra en estos dos grandes mandamientos. Y después del amor de Dios, pues el amor por el prójimo es lo más importante. Hablando de la palabra de Dios en este día, que fueron los textos que leímos en ese mismo tenor, mis hermanos, los hijos de Dios también estamos llamados a priorizar nuestras relaciones, tanto en lo que son nuestras relaciones humanas, así como nuestras relaciones precisamente con Dios el Señor. Obviamente nuestra prioridad deberá estar orientada hacia nuestra relación con Dios primero, porque en la medida que podamos tener una buena relación con Dios, pues en esa misma medida podemos tener mejor relación con nuestros hermanos. Pudiéramos decir, pero la relación con Dios, pero el agradar a Dios, precisamente en eso estriba, en que habitemos juntos los hermanos en armonía, en un mismo espíritu. Ciertamente lo es, pero Dios es Dios, y Él mismo ha establecido amarás al Señor tu Dios. ¿Y por qué? Porque del Señor viene toda la fuente, todo alimento, viene toda gracia, toda sabiduría, y Él es y debe ser nuestra prioridad. Él es el que va a poner en nosotros el amor por los hermanos. Él es el que va a poner en nosotros la actitud de querer hacerlo bien, de poder llevarnos bien. Hay muchas cosas en nosotros, mis hermanos, que es en la intervención de Dios sería imposible. Aún ni nosotros mismos a veces nos amáramos, ni procuraríamos el bien, porque hacemos cosas que a la postre, al final, no son de bien aún para nosotros mismos. Desde la intervención del pecado en nuestras vidas, en toda la humanidad, mis hermanos, nosotros necesitamos la intervención de Dios a través de nosotros. Y Dios nos ha dado el legado de su palabra para poder establecer esa relación con nosotros. Lo esencial, lo céntrico para Dios establecer su relación con nosotros es precisamente, como decía el texto, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa madurez espiritual es prácticamente imposible si nosotros no aplicamos aquellos principios que están contenidos y que se encuentran plasmados en las escrituras, en la palabra de Dios. Es en este libro, mis hermanos, donde está expresada toda la instrucción de Dios, todos los dichos de Dios, allí donde se encuentra contenida su palabra para todos nosotros los hombres. Entonces, los textos que leímos en esta mañana nos hablan de la utilidad, del efecto de la palabra de Dios en el hombre, ya que permite que el hombre pueda ser enseñado y que también pueda ser corregido. Enseñado y corregido. Es decir, que necesitamos saber cómo y aún después de saberlo podemos errar porque humanos somos. Nada humano es ajeno en esta vida. Y ahí está la palabra de Dios para permitir que podamos ser cada vez más sabios y obtener también por ella lo más grande, lo eterno, la salvación por medio de la fe en esa misma palabra de Dios que nos lleva y nos enseña a reconocer al Señor Jesucristo como nuestro gran Salvador, como nuestro Señor. Y luego el texto nos habla de la vía o la forma en la que la palabra de Dios ha llegado hasta nosotros los hombres. Cuando nos dice esta palabra vino a través de grandes hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios y no por voluntad humana dice aquí el texto. Y en la Biblia está escrito todo sobre el hombre, mis hermanos. Pero resulta que en la mayoría de los casos nosotros no podemos ponerlo en práctica. Allí está todo del hombre. Allí está todo lo que puede hacer el bien del hombre y todo lo que puede provocar una relación de alineamiento con nuestro Dios, un vínculo perfecto con nuestro Dios. Pero resulta que en la mayoría de los casos pues no podemos ponerlo en práctica. Primero, por desconocimiento. Y segundo, porque aún después de conocerlo pues por desobediencia al mandamiento que está escrito. Y yo digo que lo más grande que puede uno tener sobre la palabra misma es que ella te sea revelada. Revelada es no solamente que la has entendido. Es que para mí la revelación va más allá que poder entender lo que Dios quiso decir ahí. Porque cuando llega la revelación es que esa verdad cala de una manera tal en tu interior que tú te puedes asir de ella. Que tú te puedes agarrar de ella y viene esa... La revelación es un híbrido como entre el entendimiento de la palabra y la convicción y el efecto que ella causa dentro de ti. Allí yo puedo decir esa palabra le ha sido revelada. No solamente que la ha sido entendida sino que ha podido ser revelada tu vida y es casi prácticamente mis hermanos imposible que cuando tú has tenido la revelación tú puedas obrar en otra convicción en una convicción diferente a lo que Dios te reveló. Y por eso a veces que pudiera lucir como drástico el trato de Dios cuando una persona ha tenido la revelación de la palabra de Dios cuando Dios por su gracia por su bondad por su misericordia en su soberanía te ha elegido para darte la revelación de esa palabra y quizás entonces actuamos con ligereza la tenemos en poco y así como dice la palabra en algunos de los casos que grandes hombres de Dios le faltaron a Dios porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová es decir el Señor está reclamando ahí que habiendo tenido la revelación que en mi misericordia te di dice el Señor y te puse te privilegié y porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová y por eso a veces pues no es lo mismo que pasa cuando nosotros quizás actuamos con ligereza ante la palabra de Dios y para mí particularmente siempre he creído que de estos dos factores dentro del desconocimiento y la desobediencia entre el desconocimiento y la desobediencia para mí para mí lo que más influye en vivir fuera del diseño de Dios fuera de la voluntad de Dios pues es el desconocimiento mismo de la palabra muchas veces somos desobedientes a lo que ya conocemos pero el gran detalle es que desconocemos demasiado producto de que no nos acercamos a la palabra de Dios de que no hemos establecido como prioridad de nuestra vida dentro del mapa de nuestra prioridad que muchas veces ni siquiera lo tenemos vivimos cada día hacemos lo que se nos presenta y quizás no con tanta planificación o simplemente le hemos dado toda la prioridad a ciertas cosas de nuestra vida pero que tal si usted incluso a veces estamos engañados diciendo nosotros en nuestra mente que tenemos más alta prioridad para algunas cosas que en la práctica realmente revelan que no es así por eso quizás hacer un mapa de prioridad que tenga solamente dos columnas la descripción de esas cosas que para ti son prioritaria le voy a poner tres el orden de esa prioridad quien es el número uno quien es el número dos quien es el número tres hasta el número diez y luego cuánto tiempo la descripción de ese factor de la prioridad el orden la descripción y al lado ponerle cuánto tiempo de mi vida yo dedico a eso que yo he dicho que es prioritario para mi vida es imposible decir que si algo es tu prioridad tú no dediques tu mayor tiempo a esto no se constituye en ti como tu mayor tesoro para preservarlo para cuidarlo con anhelo con mucho cuidado valga la redundancia es decir que nos ayudaría mis hermanos a nosotros sincerizar a el actuar de nuestras vidas con lo que yo creo que tengo en mi mente que quizás no es lo que está en el corazón entonces y eso lo revela mi obra cada día si hacemos una encuesta cuál es tu prioridad cuál es lo más grande para ti bueno para mí lo más grande es Dios y sabemos que definir una vida en Dios no es simplemente ir a la congregación no es simplemente que yo soy cristiano y siempre tengo una palabra de gloria a Dios y aleluya y gloria a Dios y aleluya por eso que tu lenguaje también pueda ser transformado hablando siempre de la bondad y exaltando a Dios en cada una de tus frases pero son nuestro estilo de vida nuestro modo de vivir lo que reflejan lo que es la prioridad lo que haced hacedlo todo como para la gloria de Dios y allí estará contando el reloj del tiempo dentro de la prioridad que le has dado a Dios el que hace tal cosa para Dios lo hace el que no hace tal cosa para Dios deja de hacerlo y allí se establece nuestra prioridad pero sería un buen importante ejercicio mis hermanos para sincerizar lo que es nuestro estilo y modo de vivir con lo que quizás nosotros creemos que es nuestra prioridad y pudiéramos llevarnos sorpresa dentro de la gran cantidad de tiempo a la que nosotros dedicamos la mayor parte del tiempo precisamente y que quizás si lo cuantificamos nos damos cuenta que no era quizás como yo pensaba oiga hasta uno es capaz de engañarse uno mismo y por eso una frase que ayuda a mejorar las cosas es que aquello que no se mide no se mejora quizás no sea malo el ejercicio medir a que dedicamos nuestro tiempo así mismo es dentro de la vida cristiana entonces si ya dentro de nosotros tener la disposición querer vivir para avanzar en Dios para querer agradar mucho más a nuestro Dios para vivir conforme a Dios pues nos hace necesario se nos hace necesario mis hermanos poder establecer un vínculo con la palabra de Dios con la revisión de la palabra de Dios con el estudio de ella misma y no importa que tanto usted la haya abordado hasta este momento que tanto usted tenga conocimiento del contenido de la palabra de Dios primero es que establece un vínculo de intimidad con Dios segundo que este libro es el libro más impresionante es un libro vivo que contiene palabras de un Dios vivo porque el mismo autor es que como que comienza a hablarte cuando tú comienzas a leerlo y esta palabra se renueva cada día es imposible pasar por ella sin que Dios te extienda la revelación y eso va a formar en ti un mayor nivel de convicción de revelación que afianza tu vida cristiana en el Señor por eso nos es necesario poder llegar y poder valorar así como decía el texto de hoy la importancia el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas y por eso mis hermanos es que debemos exponernos a ella porque muchas veces muchas veces el desconocimiento de esta palabra es lo que hace que ignoremos que la voz de Dios es quien nos está hablando yo le pregunto a usted como usted conoce como usted detecta como se da cuenta cuando es alguien que le está llamando fíjese que usted de espalda cuando alguien pronuncia su nombre y le llama le vocea como uno dice usted puede detectar si es su padre si es su madre si es un hermano si es un amigo si es su supervisor o jefe superior que le está llamando e incluso de acuerdo al nivel de prioridad o de autoridad que esa persona es esa sobre usted es la avidez la respuesta la rapidez o prontitud la atención con la que usted se voltea para precisamente prestar atención a esa persona usted se ha fijado cuando es su papá usted se ha fijado cuando es su jefe que el nivel de respuesta no es el mismo como usted de una vez se mueve ávido rápido en atención porque usted ha escuchado usted pudo detectar porque conoce esa voz quien es el que le está llamando mis hermanos muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque desconocemos lo que está plasmado en su palabra que es su voz escrita Dios incluso para para nosotros validar si lo que te está hablando es la voz de Dios es porque tú vas a poder validarlo contra la palabra de Dios y ya Dios expresó todo lo que iba a decir mis hermanos Dios te va a revelar porque la misma palabra de Dios dice que la revelación de Dios con los tiempos posteros será aumentada y Dios puede revelarte aún mucho más de lo que tú has visto pero conforme a ese baseline a esa base que está en el centro que es la palabra de Dios pero si la ignoramos y la desconocemos pues no sabemos quién nos está hablando amén mis hermanos damos la gloria a Dios damos gracias a Dios y pedimos que Él en este día pues Él nos ayude ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para nosotros poder acercarnos a su palabra a meditar en ella y pedir a Dios que nos revele y llegue a nosotros esa convicción y entonces crezca y comience a ascender en nosotros la pasión por querer entonces habitar más y más en ella y eso permitirá que podamos conocer mucho más y mejor a nuestro Dios y entonces poder agradarle y sea glorificado su nombre en nosotros y a través